Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer ¡Suscríbete al canal! Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo dices tú, lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más por qué, sin más error que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Yo ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Yo era un río en tu mar Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Y a ver Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey Hey